La pastilla del día siguiente o post-day contiene una hormona llamada levonorgestrel. Esta es una hormona sintética parecida a una de las que regulan nuestro ciclo hormonal. Al administrar a tu organismo una cantidad adicional a la que de por sí tu cuerpo produce, esto puede provocar cambios o alteraciones en dicho ciclo hormonal. En sí, el efecto del post-day es retrasar o inhibir la salida del óvulo del ovario, es decir, la ovulación. Por lo tanto, si no hay óvulo que fecundar, no hay embarazo. Esto tendrá efecto si la tomas en las primeras 72 horas de ocurrida la relación sexual, para así garantizar su eficacia. Pero, ¿qué sucede en tu organismo después de esto? Las consecuencias pueden ser las siguientes. Sangrado entre periodos menstruales. Sangrado posterior a la toma. O bien, disminución o ausencia de la menstruación. Esto puede suceder con una sola toma, y en el caso de aquellas mujeres que lo usan de forma frecuente, habrá más posibilidades de padecer un trastorno hormonal. Por tanto, no se aconseja como un anticonceptivo de rutina.